¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a mensaje directo y el tema, por supuesto, a nivel nacional y provincial sigue siendo la vacunación. Tanto el operativo en el que la gente se está inscribiendo, se está registrando para recibir la dosis, como la polémica instalada ya desde la semana pasada a nivel nacional a partir de lo que ocurrió con las vacunas, con el vacunatorio VIP, la salida, la renuncia que le pidió Alberto Fernández al ministro de Salud Ginés González García y toda la polémica que se ha derivado a partir de entonces. Aquí en Córdoba, después de la denuncia que hicieron el diputado Luis Juez y el senador Ernesto Martínez, la justicia federal, el fiscal Carlos Casas Noblega, pidió la lista de los vacunados en la provincia de Córdoba para determinar si existió allí alguna irregularidad o algún delito. Es decir, está en revisión todo el proceso de vacunación, no solo a nivel nacional, sino también en las administraciones provinciales y municipales. Vamos a ver cómo se está haciendo el operativo de vacunación en el país del continente que más adelantado está con respecto a la cantidad de dosis que es Chile, que esto lo vamos a confirmar con el colega con el que vamos a hablar, tendría ya inoculadas unas 2.700.000 dosis en el país trasandino. Vamos a hablar con Andrés Lalán, colega periodista de Chile con quien ya estamos en contacto. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias Andrés por atendernos. Bueno, contanos un poco, Chile nos lleva a la delantera, lleva a la delantera en todo el continente. ¿Cómo se está llevando adelante el proceso de vacunación, el operativo? Pero más que nada, ¿cómo se garantiza la transparencia y la ecuanimidad para que no ocurra lo que pasó aquí con vacunados VIP y la enorme polémica y la crisis política que se ha generado? Bueno, tal como tú decías, en Chile desde un principio ha resultado bien exitoso todo el proceso de vacunación. La última actualización de ayer en la noche ya era de sobre 3 millones de personas vacunadas. Obviamente son muy poquitas las que ya tienen la segunda dosis, casi todo de primera dosis. Y, bueno, en estricto rigor también ha habido una pequeña polémica, no al nivel de lo que pasó con ustedes ni lo que pasó en Perú, por ejemplo, de alguna gente que se saltó la fila, por decirlo de alguna forma. Pero dicen que son no más, o sea, es un número de 37.000 personas, que en el fondo sería así como un 1% del total de los vacunados. Pero más que ser vacunados VIP o gente, autoridades o cosas así, es gente que llegó al lugar de vacunación y de alguna u otra manera logró que lo vacunen sin que le correspondiera. Porque acá lo que se ha hecho desde, bueno, yo creo que ya casi cumplimos un mes, un poquito menos desde que se empezó a vacunar masivamente. Había un calendario que partió, por ejemplo, a principios de febrero, que los primeros días se vacunaba a los adultos mayores de 90 a 95 años. Después, eso fue como dos, tres días. Después de 85 a 90, de 80 a 85, y así fue bajando ya, creo que ya está en 60 años. Pero de todas formas hubo también, obviamente, grupos como la gente que trabaja, ahora están vacunando a los profesores, que es un grupo prioritario. Gente que trabaja en la salud, fueron los primeros en vacunarse también. También gente como de trabajos que tienen mucho contacto con otras personas, el transporte. Pero igual hay algunos, como te comentaba, que lograron saltarse la fila y eso ha generado un poco de polémica. También hubo un poquito de polémica de que los parlamentarios estaban considerados dentro de los grupos que tenían que vacunarse primero. Y si bien la gran mayoría de ellos no fue a vacunarse, dijo que lo haría después de que se vacunaran profesores, los enfermos crónicos, los adultos mayores, igual hay algunos que se vacunaron. Entonces eso también generó un poquito de ruido. Pero como te decía, son números menores. La gran mayoría ha funcionado súper bien y ha avanzado súper rápido el proceso de vacunación en todo Chile. El problema aquí tal vez esté dado no solamente por la cuestión de las vacunas VIP, Andrés, sino también porque no hay tantas vacunas, ¿no? Como sí tiene Chile en cuanto a la cantidad disponible para el operativo de vacunación. ¿Cómo hizo Chile para proveerse de tanta cantidad de vacunas en un contexto de escasez de dosis en gran parte del mundo? Bueno, eso es que una de las pocas cosas que le han, como que tanto la oposición como el oficialismo ha felicitado a este gobierno es que desde el principio negoció muy bien y con mucha anticipación vacunas con varios laboratorios. De hecho, tiene comprometidas 40 millones de vacunas, que son más del doble del número de habitantes que tiene Chile, que son como 18 millones de habitantes aproximadamente. Y si bien, obviamente, con todo lo que ha pasado en las últimas semanas y como la pandemia ha sido algo que semana a semana cambia mucho, algunas veces se ha retrasado la entrega de vacunas desde los laboratorios, pero se supone que justo anunciaron esta mañana que de aquí al viernes Chile tendría 9 millones de vacunas ya en el país, o sea, listas para ser utilizadas. Entonces, eso permite proyectar para junio que al menos el 80% de la población ya haya sido vacunada y con eso ya tienen la inmunidad de rebaño que se comenta. Eso, bueno, como te decía, fue una muy buena negociación por parte del gobierno, muy anticipada y ha dado efectos muy positivos. Andrés, contanos un poquito cómo accede la gente a la vacuna. Vos decías que hay grupos prioritarios y ha sido escalonado en cuanto a los grupos etarios, pero se tiene que inscribir previamente, como ocurre aquí, tiene que ir directamente a un centro de vacunación. ¿Cómo se hace la operatividad del procedimiento? Bueno, en realidad no tienen que inscribirse en ningún lugar. Cada municipio ha establecido distintos centros vacunatorios. En algunos casos ha sido en estadios de fútbol, en edificios públicos, hasta en algunos lugares han sido como vacunatorios móviles, en plazas, en distintos sectores. Y nada, o sea, cuando tocaba vacunarse a los de 80, 85 años, por ejemplo, la persona llegaba con su carnet de identidad, con su DNI, demostraba que él estaba dentro del rango etario y lo vacunaban. Pero desde el principio, la autoridad del ministro o el presidente de Piñera, han dicho que ellos aquí van a confiar en la palabra de la gente. Por ejemplo, a los enfermos crónicos no se les va a pedir algún certificado médico ni nada que confirme que efectivamente tiene alguna enfermedad crónica, sino que van a confiar en su palabra y el que llegue a vacunarse lo más probable es que obtenga la vacuna sin ningún problema. Andrés, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Andrés Lalan, periodista de Chile con quien hablábamos sobre cómo se está llevando adelante el procedimiento de vacunación en Chile, el país que está adelantado con respecto al resto de los países del continente. Nos decía que ya se han incluido, ya se han puesto más de 3 millones de dosis. Hay 9 millones de dosis disponibles. La gente tiene que ir directamente a los centros vacunatorios. La única selección se produce por grupos etarios y por prioridades en cuanto a las profesiones, es decir, a quienes están en las áreas de salud, en las áreas educativas. Pero la polémica en Chile, decía que de menos magnitud de la que ha ocurrido acá, se da porque alguna gente en esos centros vacunatorios se saltó algunos requisitos y accedió a la vacuna de manera indebida. Es un parámetro para saber qué está pasando en otros lugares y en un país como Chile que está haciendo las cosas mejor que lo que estamos haciéndolo nosotros. Tal vez dado en gran parte por lo que decía Andrés, que Chile tuvo la habilidad de negociar con muchos laboratorios a la vez y tiene mucha provisión de vacunas. Gran parte de los problemas que tenemos en Argentina es porque no hay vacunas. Es decir, las prioridades terminan siendo casi ficticias porque en los hechos, por más que sea prioritario, hay muy pocas vacunas por aplicar. Ahora llegaría un millón de dosis más en las próximas horas y bueno, ahí ya tomaría otro ritmo el calendario de vacunación. En un ratito volvemos.